¿Qué es lo que piensan? ¿Qué definición tienen de farmacología? A ver. Por favor, yo iba a hacer ideas. ¿Qué dicen, doctores? Definición. ¿Para ustedes qué es farmacología? ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Muy buenos días. Doctor, yo creo que farmacología es una parte de la medicina que va a estudiar los efectos de ciertas sustancias químicas en el organismo. Ya sea que aceleren o relenticen ciertos procesos fisiológicos. Claro. Muy bien lo que dice la doctora. Son efectos y son efectos que aumentan o disminuyen justamente los efectos fisiológicos. Fisiológico. Y está muy bien su aportación, doctora. ¿Otra definición, doctores? Doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Muy buenos días. La farmacología estudiaría las interacciones de agentes externos como los fármacos en el cuerpo. Si me escuchan comer, es que recién estoy tomando mi desayuno, doctora, porque he tenido una emergencia. Y hasta ahora recién estoy sentándome con él. Y tiene razón la doctora. Por ejemplo, farmacología también no solamente es la parte fisiológica, o sea, las modificaciones fisiológicas, ya sea en aumento o en disminución, sino también las interacciones. Interesante. Vamos a aprender ahora que todo fármaco no es inocuos. No hay fármaco inocuos, doctor. Todos tienen un efecto farmacológico. Y más, doctores. Otra. Sí, no se acabaron las ideas, doctores. Si ustedes se dan cuenta, doctores, lo que, como dijo la primera doctora, lo que hace la farmacología, nada más modifica funciones fisiológicas. Modifica funciones fisiológicas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ya sea aumentando o disminuye, no produce una nueva función fisiológica. Y estas funciones fisiológicas normalmente es para hacer un diagnóstico, un tratamiento, como vamos a ver. Cuando hablamos de modificaciones de función fisiológica, más o menos, ustedes, por ejemplo, si yo tengo una bradicardia, una bradicardia, una frecuencia cardíaca muy disminuida, entonces ustedes me van a ver un fármaco que actúe sobre la zona cronotrópica del corazón. No es lógico, pero la zona cronotrópica, y lo que va a hacer es aumentar mi frecuencia. Porque la zona cronotrópica, solamente los receptores cronotrópicos, lo único que puede hacer es o aumenta o disminuye frecuencia. No hace otra nueva función. Y todo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, o algún fármaco que quieran conversar, un fármaco conocido, sé que ustedes son inteligentes y me van a preguntar fármacos muy desconocidos, pero fármacos conocidos que ustedes han visto, por ejemplo. O usan. O usan. Adrenalina, doctor. Muy bien. Usted, por ejemplo, doctor, la adrenalina, que en estos momentos usted lo podemos vender, comprar adrenalina en la calle, pero nosotros también estamos produciendo adrenalina. Pero lo produce la suprarrenal, casi el 80% de la adrenalina. Pero la adrenalina tiene muchos órganos, porque hay muchos receptores, todos los órganos. Es así que puede aumentar presión, tanto sistólica como diastólica, aumenta presión, presión arterial en media, como usted lo conoce, produce broncodilatación, aumenta la frecuencia respiratoria, y ustedes normalmente, si se dan cuenta, hay la adrenalina dependiendo del órgano. Miren qué interesante es lo que ha hablado el doctor. Siempre pensamos que es un órgano excitador o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede haber parte que puede hacer inhibidores? Por ejemplo, cuando ustedes liberan adrenalina, ¿se ponen pálidos? ¿O sea, están asustados? ¿Se ponen pálidos o se ponen rojos? ¿Qué dicen ustedes? Pálidos, doctor. Pálidos. Miren qué interesante. ¿Por qué no me pongo pálido? Porque en los vasos, en los vasos periféricos, los vasos periféricos modifican una función fisiológica, produce vasoconstricción. Es un efecto excitador. Pero en los vasos de los músculos, por ejemplo, porque yo voy a pelear, voy a correr, voy a patear, entonces necesito, por ejemplo, que haya más irrigación, necesito que llegue más oxígeno, necesito que llegue más glucosa, entonces ahí los vasos se dilatan. Efecto inhibitorio. Efecto inhibitorio. Lo que quiero que se den cuenta es que la adrenalina que habló el doctor, lo único que ha hecho es modificar funciones fisiológicas, por ejemplo. Ustedes cuando van a pelear lo que va a hacer a mi pupila es producir midriasis, porque la pupila puede producirse o produce midriasis o miosis, no produce otra cosa. entonces la adrenalina produce midriasis por justamente contracción de los músculos radiales del iris, excitatorio, entonces, para poder yo pelear. Si se dan cuenta, entonces, el fármaco, lo único que está haciendo modifica funciones fisiológicas, y eso es lo que hacen los fármacos. Cuando actúa sobre un órgano, lo único que hace es lo modifica en aumentar o disminuir, no produce nuevas funciones y así ustedes podemos conversar muchos medicamentos, por ejemplo, que otros antivirus fármacos conocen, atropina, doctor. A ver, atropina, por ejemplo, nosotros no lo producimos, no lo producimos, pero la atropina, por ejemplo, lo único que hace, por ejemplo, en su intestino, inhibe peristaltismo, o sea, en el intestino o aumenta peristaltismo o disminuye, si es justamente la parte motriz, pero también hay la parte secretora, la secretora agarra y disminuye, produce también broncodilatación, efecto en el bronquio, si se dan cuenta lo único que estamos hablando en la atropina, en la atropina, por ejemplo, también te produce midias, pero depende, depende qué órgano está funcionando, qué órgano está funcionando y esto es importante, un fármaco puede actuar en varios órganos como estamos sabiendo, como habló la doctora la atropina y la atropina que interesante vea que interesante cuando llega al cerebro atropa, atropa es la diosa de la locura, atropa es la diosa de la locura, quiere decir que la atropina cuando ustedes se ponen atropina le va a producir por ejemplo vasodilatación, la mediasis pero si llega al cerebro produce agitación, por eso le pusieron atropa, por eso le pusieron atropa, entonces si se dan cuenta doctores lo que quiero que piensen es que lo fármaco lo único que hacen es modifica funciones fisiológicas y más o menos selectiva a qué se refiere, porque hay órganos hay fármacos que actúan en un solo órgano por ejemplo yo les doy digoxina y lógico que va a actuar sobre su corazón pero como ustedes han hablado hablaron de atropina hablaron de adrenalina normalmente no son muy selectivos actúan sobre muchos órganos y por qué actúan sobre muchos órganos porque justamente esos fármacos estos fármacos en esos órganos existe una proteína que se llaman receptores y es ahí donde va a ser actual pero dirán doctor y por qué no actúa sobre por ejemplo sobre mi músculo la tropina la adrenalina sobre el vaso sí pero el músculo no porque el músculo no es receptor o sea para que exista acción necesita una proteína ojo ojo mucho cuidado doctor en medicina todo no es exacto no es exacto siempre nos han enseñado que los fármacos para que hagan acción necesitan una proteína que le llaman ustedes lo van a llamar receptores que pueden estar dentro de la célula y fuera de la célula fuera de ser la célula es así las enzimas por ejemplo muchas veces están fuera de la célula y ahí va a ser acción entonces pero hay fármacos doctores que para hacer acción no necesita receptores entonces CACEP doctores CACEP los fármacos no es necesario que exista receptores para que exista una acción estamos bien y bueno hablamos por ejemplo dice nada más si se entiende por ejemplo cuando yo estoy con un cólico estoy con un cólico ustedes ¿qué toman doctores? hay cólicos el cólico por ejemplo normalmente ustedes saben que todo a visera hueca la distensión o el aumento de la presión es intralumen intralumen produce dolor entonces ¿ustedes qué tomarían doctores para un cólico? Hola bismutol bismutol no el bismutol por ejemplo doctor es un fármaco que interesante que lo llames no es para los cólicos es para la gastritis doctor el bismutol lo que hace es es un fármaco miren qué interesante ya que tú lo nombras doctor es un fármaco que cuando uno tiene gastritis agarra tú lo tomas y hace una película protectora hace una ¿por qué? porque normalmente se coagula se coagula y ese es un efecto físico hasta ahí es un efecto físico no no es y al coagular hace esa esa película esa película y no el ácido clorhídrico no no funciona o sea no produce más noxa pero el bismutol también por ejemplo doctor comienza a hacer que el estómago comienza a liberar prostaglandinas especialmente en las zonas de la úlcera prostaglandinas y ustedes saben que la prostaglandina es un es un antacoide protector ¿y cómo es un protector? ¿se ve mi pizarra? ¿se ve o no? no, no sí doctor autacoide xenobiótico dice ah no mi pizarra mi pizarra está bien no para mí hay mucha tecnología yo no sé cómo lo voy a ver pero ahorita llamo a mi sobrino para que para que más o menos entienda que por ejemplo la prostaglandina es un protector gástrico es un protector gástrico a ver vamos a ver si puedo ver mi 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 pantalla para hablar porque ustedes por ejemplo ustedes toman analgésicos bastante ¿no cierto? ¿están tomando analgésicos? ¿sí? ¿toma ibuprofeno o napoxeno esas cosas ¿lo han tomado? sí cuando hay gripe mira doctor para la gripe casi no lo tomamos es ¿no? porque la gripe normalmente es es interesante la farmacología mire como has hablado mire en la gripe no tomamos no tomamos casi analgésico porque es limitante se limita la gripe lo damos nada más para como placebo como placebo pero el paciente se siente mejor si le damos justamente o este tipo espérate sobrino para ver si ¿qué es lo que pasa por ejemplo para que entiendan ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un dolor? tengo un dolor vamos a tomar un analgésico ¡negrito! dime ¿cómo hago para ¿cómo hago para ¿dónde tengo que ¿dónde tengo que ¿dice ahí? dejar de compartir dejar de compartir escribimos acá y prendes tu y cuando vas a compartir entonces y cuando vas a compartir pones acá de nuevo ajá acá compartir y te vas a ya ve mi pizarra ¿no? ¿se ve? ya que hablaron de protaglandina ya que hablaron de bismutol miren doctores ¿ustedes han escuchado protaglandinas alguna vez? hoy día me he venido a dar la clase creo a la casa de ¿ustedes han escuchado protaglandinas? las protaglandinas es un autoacuede que se produce en las membranas escuchen un ratito esto es interesante ¿no? hay dos tipos de protaglandinas las protaglandinas que se liberan ante una noxa cuando yo hable de noxa estoy refiriéndome a un dolor a una fiebre a una inflamación ¿no? y estas protaglandinas son las que producen justamente todo lo que estamos hablando ustedes saben que todo la fiebre y la inflamación son signos no solamente de alarma no solamente sino de defensa muchas veces cuando nosotros tenemos fiebre ustedes se preguntarán ¿por qué tengo fiebre? ¿qué hace la fiebre con nosotros? ¿qué hace el dolor con nosotros? ¿qué hace la inflamación con nosotros? son justamente síntomas y signos de protección pero la protaglandina y eso lo produce la protaglandina normalmente inducidas o sea inducida ante una noxa pero usted en estos momentos doctores la protaglandina se libera bastante membranas en las membranas celulares en las membranas celulares entonces cabe que se divide una célula por desgracia se libera protaglandina pero protaglandina que nos protege ¿y cómo nos protege? por ejemplo escuchen bien apúntenlo esto la protaglandina por ejemplo que se libera bastante en el estómago en el estómago produce en el estómago un ratito un ratito voy a buscar si se ve ahí vasodilatación ¿se ve? puesto en mi casa ¿se ve? ¿se ve doctores? sí doctor sí se observa mire la protaglandina que en estos momentos ustedes están viviendo están produciendo vasodilatación aumenta lo que es el factor de crecimiento celular disminuye lo que es el factor de necrosis tumoral por ejemplo produce menos liberación de ácido cloídrico bastante bicarbonato todo esto es en el estómago en el estómago la protaglandina o sea se imagina se imagina si no tenemos nosotros protaglandinas se han preguntado ¿cuánto es el pH del ácido cloídrico? ¿se han preguntado doctores? doctor disculpe este no sé si es cuestión de internet pero no se está observando lo que escribe en la pizarra a ver no sé mis compañeros espérate un ratito ahora ahora doctora creo que la luz puede ser la luz la luz creo es ¿no? a ver voy a ponerle el costalito ahora usted me dice como no estoy en mi casa ¿no se nota? no doctor creo que es un poquito más adelante y a la izquierda creo a ver doctora eso caería creo que así y ahí sí doctora creo que se ve un poco mejor porque está más cerca de la pantalla no no pero vamos a un libro ahí lo podemos sacar miren en estos momentos doctores voy a tomar una aspirina ibuprofeno naproxeno estos fármacos inhiben a la prostaglandina pero inhiben a la prostaglandina que son inducidas para producir fiebre producir inflamación producir dolor pero por desgracias nosotros también producimos prostaglandina en forma normal como dijo el doctor lo lo producimos en el estómago bastante porque el ph pues es de uno punto y tanto uno punto cinco y ustedes se imaginan cuánto es uno punto por qué no nos perforamos porque el ph es bastante no nos perforamos justamente porque las prostaglandinas que estamos ahí en el estómago está produciendo vasos dilatación está produciendo menos ácido clorhídrico está produciendo justamente más bicarbonato aumenta disminuye lo que es el factor de necrosis tumoral disminuye lo que es por ejemplo aumenta el factor de crecimiento celular o sea que lo repara es un reparador cuando yo agarro y tomo por ejemplo escuchen tomo un ibuprofeno naproxeno que lo hago para el dolor de frente en el estómago me va a producir vasoconstricción me va a aumentar lo que es porque me lo está inhibiendo la prostaglandina lógico al inhibirme la prostaglandina en el estómago me va a hacer vasoconstricción más ácido clorhídrico menos bicarbonato menos bicarbonato ¿no? menos lo que por ejemplo aumenta lo que es el factor de necrosis tumoral entonces el paciente terminaría con gastritis ¿qué dicen ustedes? Sí, doctor ¿proximadamente? Sí claro porque estamos porque los fármacos por desgracia doctores los fármacos no solamente no van a un órgano van a varios órganos donde existen esos receptores por eso que he puesto e hice los fármacos van a actuar en forma más o menos selectiva entonces ya sabemos que produce gastritis va a producir hemorragia porque hay vasoconstricción hay gastritis porque hay aumento de ácido clorhídrico ¿y qué pasa por ejemplo en estos momentos ustedes que son jóvenes la prostaglandina que ustedes tienen por ejemplo doctores la prostaglandina está produciendo en su riñón por ejemplo vasodilatación vasodilatación en su riñón como aumenta hay vasodilatación en su riñón o sea hay aumento de flujo renal y por ende ustedes tienen diuresis tienen diuresis que es uno de los factores para ver la prostaglandina también para orinar esto es lo que hace por ejemplo la prostaglandina que nosotros producimos en forma normal ¿qué pasaría si yo tomo un analgésico al lugar de ver vasodilatación renal y aumentar el flujo renal habría vasoconstricción renal y disminuiría el flujo renal y puede llevar hasta la necrosis entonces hay alteraciones renales con el ibuprofeno miren ibuprofeno naproxeno en estos momentos por ejemplo ustedes son más vasos dilatados o más vasos contraídos ¿qué me dicen doctores? vasos dilatados doctor muy bien doctora ustedes son más tomando mi desayuno ustedes son más vasos dilatados por eso son hipotensos ¿y por qué? porque tienen una prostaglandina que se llama prostaciclina por ejemplo tenemos más factores relajantes endotelial y cuando ya estamos viejos como nosotros estos factores comienzan a disminuir esta prostaciclina que es un vaso dilatado se convierte como un vaso de constrictor por eso soy hipertenso somos hipertenso los viejos entonces va a haber normalmente produce vaso dilatación en forma normal entonces cuando ustedes toman un ibuprofeno naproxeno aspirina hemos dicho que estos fármacos modifican funciones fisiológicas pero va a actuar en forma más o menos selectiva o sea en el riñón en el estómago me va a producir gastritis hemorragias y úlceras en el riñón me va a producir vasoconstricción me va a producir necrosis renal en los vasos me va a producir aumento de presiones arteriales presiones arteriales hasta un 15% ustedes no habría problema un 15% porque son jóvenes pero un viejito no tolera un 15% o 20% sobre su basal que tiene sobre una hipertensión entonces hay que tener mucho cuidado y esto es importante si se dan cuenta vean cuando hemos hablado de los fármacos de los fármacos entonces el fármaco lo único que ha hecho es modificar funciones fisiológicas modificar más o menos selectivas si no solamente va a actuar en un órgano va a actuar en varios órganos ¿por qué va a actuar en varios órganos? porque justamente esos órganos tienen esas proteínas que se llaman receptores y ahí va a ser acción va a ser acción entonces a eso se llama más o menos selectiva y lo que dijo el doctor cuando tomamos bismuto yo tomo el bismuto que hablaba el doctor ¿por qué? porque se pega ¿no? se pega a la mucosa a la mucosa produciendo un coágulo pero a la vez produce liberación de prostaglandinas en el estómago entonces el bismuto tiene dos acciones una acción química nada más si no nos necesitó receptores y la otra si necesitó receptores o sea es bifásico o sea estimula la liberación de prostaglandinas ¿para qué? para que disminuya la liberación de ácido clórico y más bicarbonato y así calma la gastritis entonces si se dan cuenta doctores escuchen todos los fármacos que ustedes van a usar siempre van a usar van a actuar sobre varios órganos doctores mucho cuidado eso es importante que lo sepan ustedes y no solamente sobre varios órganos sino dependiendo la edad que vamos que va a tener el paciente hay órganos que están inmaduros otros que están con la misma edad ya están avejentados y vamos a tener más efectos colaterales entonces eso es importante saberlo saberlo de igual modo habíamos dicho que son más o menos selectivas de las actividades fisiológicas y que son sustancias químicas claro todos los fármacos son sustancias químicas eso es verdad y normalmente escuchen nosotros también producimos fármacos nosotros producimos fármacos es así que nosotros tenemos se les llama autocoides a los fármacos que nosotros producimos y xenobióticos que son los fármacos que ustedes lo compran en las boticas en las farmacias ¿qué fármacos producimos por ejemplo? ¿producimos antibióticos? sí producimos antibióticos también porque se imagina en el intestino tenemos no solamente saprófitos sino también muchas géneres patológicos pero no nos no nos infectamos porque justamente tenemos barreras de antibióticos producidas por nuestro organismo o producimos analgésicos también doctor y ustedes se deben dar cuenta cuando juegan fútbol por ejemplo agarras y te patean por ejemplo te patean en ese momento no te duele nunca se han dado cuenta o estás jugando boli no te duele pero pasa el efecto pasa el efecto de estos analgésicos estos analgésicos que nosotros estamos produciendo y nos duele ustedes nunca se han dado cuenta ¿por qué? hola ¿están ahí? sí doctor ¿qué ha pasado? no lo que pasa es que no pregunto el labio está mal ¿no doctor? son sus adios entonces si se dan cuenta doctores yo puedo producir bastante fármacos nosotros nuestro organismo produce bastante fármacos que son sustancias químicas que modifican función fisiológica nada más lo único que quiero que aprendan es modificar no me escuchan no se escucha sí sí lo escucho sí se escuchan a ver ¿me escuchan doctores? sí doctor sí no se escuchan no se escuchan sí no se escuchan sí 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 Gracias. Normalmente, doctores, hemos dicho que nosotros producimos fármacos y estos fármacos, por lo único que quiero que aprendan, modifican funciones fisiológicas, como dijo la primera doctora que habló. ¿Qué fármacos tenemos nosotros? ¿Qué fármacos producimos? ¿Producimos analgésicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Hormonas, doctor? ¿Estrógenos? Muy bien, muy bien. Antialérgico, doctor. ¿Como cuál, doctor? La histamina. Histamina. Histaminas. ¿No? Que nos protegen. Contra el dolor, por ejemplo. Hay, por ejemplo, medicamentos que liberan cuando tenemos mucho placer. Por ejemplo, la serotonina, la dopamina, las encefalinas, que se liberan cuando tenemos no solamente un placer físico, sino, por ejemplo, un placer de comer algo, ¿no? O cuando ustedes toman una droga, por ejemplo, tomamos drogas. Todos los cerebros no son iguales. Miren qué interesante. Ustedes se deben haber dado cuenta por qué a algunos el alcohol les gusta y a otros no les gusta el alcohol. Porque su cerebro, normalmente, al que le gusta, libera más dopamina, que es un neurotransmisor, justamente, es un neurotransmisor que produce adicción, adicción, que a otros. Entonces, por eso que ustedes han visto que dice, hay otro uno que dice, no, no, no me gusta tanto. O ha visto, por ejemplo, hay gente que le gusta el vino y a otros no. ¿Por qué? Porque justamente nuestro cerebro libera estos, justamente, estos neurotransmisores del placer y a otros no les libera. Por eso no les gusta. Entonces, muchas veces la adicción no es por lo que ha tomado, sino es problema de receptores. Interesante, ¿no? De receptores. Y los fármacos que nosotros compramos en la calle, muchas veces lo tenemos, lo producimos nosotros, lo producimos nosotros. Fármaco, como ustedes pueden ver, viene de la, de farmacón, que quiere decir, pues, medicamento. Pero antes, el farmacón, cuando ustedes leyeron la historia de la medicina, la, la terapéutica era a base de diarrea, purgante, vomitivo, nada más. ¿No? Y así, o sea, eso se le llamaba farmacón, y hasta ahora se usa este nombre de fármaco, ¿no? Y estos fármacos, que ustedes son sustancias que modifican funciones fisiológicas, lo único que hacen es, pues, son sustancias que usamos nosotros para diagnosticar, para curar, para disminuir o para prevenir una enfermedad. Escuché, algo que es interesante, toda, no hay, como ustedes, futuros médicos, no hay especialidad que no está relacionado a la farmacología. No hay especialidad, todas las, todas las especialidades están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto, nosotros nos interesaría mucho la parte química como médico, porque ustedes saben que son, los fármacos son sustancias químicas que producen acciones. Muy poco, solamente algunas, muy poco nos interesa, sabemos que, si no, que son, va a aumentar o disminuir la función fisiológica, pero muy poco nos interesa la parte química. Pero sí nos interesa, por ejemplo, la biología, donde vamos a actuar los fármacos. ¿Por qué? Porque los fármacos van a actuar sobre células y van a actuar sobre tejidos, y es muy importante. Entonces, eso sí lo tenemos que aprender bastante. Está relacionado con la estadística, sí, porque todos los fármacos tienen una acción, y esta acción yo la puedo plasmar en blanco y negro, o sea, en un papel, por eso es estadística, está relacionado con fisiología mucho más. ¿Por qué tú no estás relacionado más con fisiología? Porque justamente, como le decía, doctores, el fármaco lo único que hace es modificar funciones fisiológicas. No produce nueva función fisiológica, no produce nueva función fisiológica. Yo le voy a dar un fármaco para el corazón, voy a tener que actuar nada más sobre su parte cronotrópica, sobre la parte inotrópica, sobre el automatismo, sobre el vagnotropismo, ¿no? Pero no voy a hacer que el corazón produzca leche, por ejemplo. Porque esa no es su función. Entonces, dependiendo qué fármaco voy a actuar sobre esas funciones fisiológicas. Por eso que es importante saber justamente la fisiología para poder entender, para poder entender. Igual modo, por ejemplo, la anatomía sí también está relacionada. Porque si yo te doy, como ustedes estaban hablando, un ibuprofeno, una aspirina, por ejemplo, y te produce la gastritis que estábamos conversando, el paciente estaba veniendo, tomándose el epigastrio, ¿no? Y me dice, doctor, me da de acá. Tú no le vas a decir, ah, estás mal del riñón, ¿no? Sabes que ahí es en la zona justamente gástrica. Entonces, para eso no sirve, ¿no? Después está relacionado con histología. Sí, mucho con histología. Porque dependiendo, vamos a aprender, doctores, que el fármaco, que donde yo ponga el fármaco y este órgano tiene muchos estratos, o sea, muchas capas, va a comenzar el fármaco a disminuir el efecto porque tiene que pasar varias capas. Y los fármacos, vamos a aprender, que disminuyen su potencia dependiendo de órganos que tienen encima que lo biotransforman, de la otra forma. Por eso es importante la histología. Y eso es importante porque no es lo mismo que yo pongo un fármaco, por ejemplo, en el peritoneo, que tiene solamente un estrato nada más, que lo ponga en el músculo que tiene bastante estrato. Entonces, automáticamente, yo ya sé que el peritoneo, como tiene un solo estrato, el efecto va a ser mucho mayor, su absorción va a ser mucho mayor, su intensidad va a ser mucho mayor que el intramuscular. Y eso es nada más justamente por histología. Y semiología es para reconocer los síntomas colaterales que puede producir los fármacos. CACEP, CACEP, no hay órganos inocuos, no, perdón, no hay fármaco inocuos. Todos los fármacos tienen un efecto colateral. Todos tienen efecto colateral. ¿Ustedes creen que puede haber un fármaco inocuos? ¿Cuál creen? O sea, que no tenga tanto efecto. Ya ha dado todas las vitaminas, es lo más lógico, ¿no? Pero acuérdate, acuérdate, que hay vitaminas liposolubles, y que se depositan justamente en el riñón, siendo lo que es hígado graso. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Algún o algún fármaco inocuo que ustedes crean? ¿Cuál creen, doctores? ¿Podría ser las hormonas, doctor? No, justamente las hormonas, doctora. Por ejemplo, las hormonas femeninas, que ustedes cuando van a usar cuando estén viejitas, por ejemplo, tienen retención hídrica, aumenta presión arterial, hay alteraciones de conducta, hay aumento de lo que es el crecimiento celular, por eso hay que tener mucho cuidado con aquellas que tienen tendencia al cáncer. O las hormonas, por ejemplo, hasta la insulina, que ustedes, la insulina es demasiado potente, doctora. Y yo me paso de dosis, como vamos a conversar, hay fármacos que son muy peligrosos, que se les llama ventana terapéutica, o sea, ventana terapéutica es un margen de seguridad a los fármacos, como lo vamos a conversar poco a poco. Las hormonas, lo malo que tienen este espacio o margen de seguridad es muy estrecha, por eso se produce muchos efectos colaterales, muchos efectos colaterales, ¿no? Si se va a un puesto a pensar, casi no hay fármaco inocuo, todos los fármacos son, justamente todos tienen efectos colaterales y ustedes no lo van a ver, cuando van a ver el inserto, por ejemplo, de cualquier fármaco que ustedes compren en la botica, siempre hay efectos colaterales, siempre hay efectos colaterales, entonces quiere decir que no hay fármacos inocuos, si se dan cuenta. Después, otra cosa que quería que aprendan es, y todos los fármacos tienen efectos, tienen efectos iguales, ¿no? Por ejemplo, yo compro una ampicilina de acá, del hospital, un genérico, y una ampicilina de la botica, con nombre genérico, con precios diferentes, entonces lo único que quiero que aprendan es que son tantos fármacos existen que se supone, escuchen, se supone que los fármacos que venden en forma genérica en el hospital tienen el mismo efecto farmacológico deseado en su paciente con respecto a los fármacos que venden en las calles, que venden. Es una ley, ley del gobierno que el efecto farmacológico deseado tiene que ser igual al de la calle, ¿no? A la calle. ¿Cómo lo vamos a saber? Ustedes hay tantos fármacos que dependiendo de la especialidad que ustedes vayan a tomar, vamos a ver que hay fármacos que son genéricos y no tienen el mismo efecto deseado, muchas veces, porque el Estado no le da mucha importancia, pero no me voy a poner esto si los genéricos son buenos o son malos, eso depende de la especialidad que ustedes lo van, lo van, van a llevar. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que nos interesa bastante, doctores, como futuros médicos? Esta es lo que ustedes están viendo y es la subdivisión de la farmacología, la subdivisión. Nos interesa, por ejemplo, la farmaconoxia, noxia es conocer, noxia viene de la palabra conocer. Nos interesa conocer que sea de origen de un tallo, de un mineral, de una fruta, de una pepa, lo que ustedes quieran, muy poco nos va a interesar. Nos interesa la farmacotecnia, sí nos interesa la farmacotecnia, porque ustedes habrán visto, doctores, que hay fármacos que vienen en ampollitas transparentes, hay otras que vienen en ampollitas, en vidrio ámbar, en oscurito, ¿qué es lo que nos quiere decir? Ah, es que las de vidrio oscurito, las ámbar, se desnaturalizan con la luz. O muchas veces ustedes van, ustedes habrán visto pastillas, han abierto un frasco de pastillas y adentro del frasco ven como una almohadita, ¿lo han visto alguna vez? Sí. Sí, doctor. Y miren, dirán, ¿y para qué sirve esa almohadita? Normalmente hay fármacos que atraen muchos, mucha humedad, traen mucha humedad. Entonces, si yo abro, por ejemplo, en Lima hay más humedad que acá, es lógico, esos fármacos, lo abro en Lima y me lo dejo al intemperie, al día, a los dos días, esa pastilla están como a ochentas, están un poco más más blanditas. ¿Por qué? Porque cada uno ha traído agua y justamente lo que traen es el silicio que es esas almohaditas es justamente para inhibir justamente esta polaridad, esta polaridad de estos fármacos, ¿no? De estos fármacos. O van a ver muchas veces y nos interesa saberlo para no cometer errores o van, o que nos interesa también muchas veces le van a, cuando ustedes sean jefes de un establecimiento, siempre le van a traer medicamentos que dice, doctor, estos medicamentos tienen que estar en cadena fría, entonces eso no quiere decir que lo metas a la congeladora, pues, ni que lo tengas afuera de la refrigeradora, sabes dónde tienes que ponerlo, tienes que ponerlo en la puerta, no para, te están fríos pero no congelados. Y entonces son cosas que uno tiene que aprender poco a poco esta farmacotecnía. que sí nos interesa bastante la farmacocinética, la farmacocinética, y la farmacocinética nada más son las modificaciones que tiene el fármaco dentro del organismo, en un momento he hablado qué es lo que hace el fármaco al organismo, sino las modificaciones, cómo se digrega, cómo se zulota, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se biotransforma y cómo se excreta. Eso es la farmacocinética. ¿Por qué nos interesa bastante eso, por ejemplo, doctores? Eso sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un mismo fármaco, al mismo que, a misma dosificación por kilo de peso, no es lo mismo en un niño, en un recién nacido, en una mujer gestante, y en un viejito. Varía completamente bastante. Completamente. Por eso sí nos interesa. Y cuando hablamos de fármaco dinamia, sí nos interesa, por ejemplo, porque las fármacos dinamia son las modificaciones que hace el fármaco al organismo. O sea, ya estamos hablando de acción. Igualito, un fármaco no va a tener la misma acción en un paciente sano, enfermo, viejito, gestante, niñito. Todos son diferentes o con patologías agregadas. Eso sí nos interesa. La fármacoquímica muy poco nos vamos a saber, porque hay fármaco lógico desde el punto de vista nada más como cultura, sabe que hay fármaco de que dependiendo si yo giro la parte racémica del fármaco voy a tener un efecto más. Y eso lo hacen los laboratorios. Nos interesa lo que es la genética, la fármaco genética, sí. ¿Por qué? Porque normalmente muchos de los fármacos que vamos a usar tienen alteraciones genéticas. Hay malformaciones y eso sí lo tenemos que saber. Entonces, si se dan cuenta, no todos lo vamos a aprender. Esto es lo que ya hemos hablado. Y lo importante es que sepamos cuándo vamos a poner justamente un fármaco. No es lo mismo en una paciente no gestante que en una gestante. Y en una gestante normalmente saber en qué momento vamos a poner un fármaco. hay fármacos que alteran justamente la parte de crecimiento del feto y eso lo tenemos que aprender sí o sí. Y acá como ven, por ejemplo, es una focomelia. Una focomelia parece foco porque parecían una foquita. Normalmente antes de la Segunda Guerra Mundial muy poco toman todo antidepresivo las mujeres pero cuando se fueron todos los soldados a la guerra hubo mucha depresión comenzaron a tomar estos fármacos y entonces hubo mucho más casos de focomelia. Comenzaron a tomar la talidomina que justamente era para esta depresión y comenzaron a nacer muchos estos niños. y recién vamos entonces ya vemos doctores que la farmacología lo único que hace modifica funciones fisiológicas. ¿Estamos bien? Funciona. Dos minutos para descansar. Dos minutos. dos minutos. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? El día es ilusión que se me comprensión. ¿Ahora? Mientras no está trabajando. Mañana Ángela va a tener radio escuché de ese que mañana mañana es miércoles o me o te o o o o o o Gracias. 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 Ahora lo que hace es que vamos a aprender la preabsorción. Cuando hablamos de preabsorción, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctora? Los pasos de los cuales su medicamento está pasando antes de que llegue a su paciente. Antes de que llegue a su paciente. Y vamos a ver que los fármacos normalmente para que un fármaco salga al mercado puede demorar de siete hasta doce años de estudios. De estudios. Entonces, hoy día lo vamos a hablar rápido esto para entender por qué a veces hay fármacos. Ustedes lo van a entender. Entonces, dicen, oye, tanto tiempo tienen estos fármacos de estudio. Entonces, ahora yo entiendo el porqué tienen un costo agregado. Un costo agregado. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los laboratorios? Supongamos que voy a ver el fármaco. Voy a buscar, hago la farmaconoxia, conocerla. Entonces, digo, de esta hojita, por ejemplo, agarro y dicen que esta hojita de esta planta es un broncodilatador, ¿no? Excelente. Es la farmaconoxia. Entonces, lo que hago es saco la parte activa de esta hojita, que es un broncodilatador, por ejemplo. Quiero hacer un trabajo sobre asma, y lo que voy a hacer es que sea mucho más pequeña la molécula. Cuando la molécula es mucho más pequeñita, es mucho más fácil que los fármacos pasen. Pasen, justamente, toda esa. Cuando es mucho más pequeña, acá está, acá está. Lo que hace el fármaco, se puede, puede pasar membrana con facilidad. Y cuando, no solamente pasar membrana, sino, justamente, es llegar a absorberse con facilidad. Y eso es lo que busca el aspecto molecular, o sea, las moléculas pequeñas. Y dirán, y doctor, ¿y qué pasaría si fuese una molécula grande? Un poquito de imaginación, imagínese, nada más. Un poco acá nomás. ¿Cómo es? Un ratito, doctor, te voy a poner mi... No, no me comparto. El azulito. ¿Acá? ¿Acá? Ajá. Y la cámara. La cámara, la cámara. Ah, ya, ya. Ahí. Un clic. Miren, doctores. ¿Qué pasaría si la molécula fuese grande? Escuchen. Escuchen un ratito que esto es importante. El fármaco, cuando está en el organismo, ya sea activo, ya sea metabolitos, o ya sea primeros metabolitos, todavía tiene efecto farmacológico. ¿Cuándo un fármaco deja de hacer efecto cuando está fuera del organismo? Quiere decir que el fármaco, por más metabolitos que sea, tiene actividad farmacológica. Entonces, ese es el caso que quiero que aprendan. ¿Qué pasaría si la molécula del fármaco, la molécula, una molécula fuese grande? Entonces, lógico, si es una molécula grande, entonces lo que va a hacer la célula es encapsularlo. ¿Cómo es para encapsularlo? Entonces, es mucho más difícil biotransformarlo. Biotransformarlo. Entonces, el fármaco va a estar haciendo efecto a cada momento. Perfecto. Entonces, los laboratorios, para que sea manipulable este efecto, lo que hace es que la molécula sea pequeñita, y como anda de pequeñita, se puede biotransformar fácilmente. Eso es lo que hacen los laboratorios. De igual modo, ¿qué más le interesa al laboratorio? No solamente que sea muy pequeña, sino que tiene que tener un porcentaje de hidrosolubilidad y liposolubilidad. Si ustedes se acuerdan, siempre las células nos dibujaron así. Nos dibujaron así. Pero ustedes acuerdan, por ejemplo, la célula más grande que conocen, ¿cuál es? ¿Doctor? ¿Los enterocitos? ¿Un huevo? ¿Qué dicen? ¿El huevo no es una célula? No. No. Sí. Claro. Es una célula. Y ustedes han visto, por ejemplo, doctores, cuando ponen el huevo en su plato, tienen la yema, tienen la clara, y han notado que la clara en la parte más externa, esta parte, es mucho más transparente, nunca se han dado cuenta, y que aquí tienen como unos granulitos, como unos granulitos, un poco más densos. ¿Nunca lo han visto? ¿Han visto esta parte clara del huevo? Doctor Fujita. Sí, doctor. Doctor Estef. ¿Se tiene la opción para compartir también una pizarra, doctor? A ver... A ver... Donde dice, este, donde dice compartir, donde dice compartir, ahí entra y dice pizarra, dice ahí, ahí sale la pizarra. ¿Para dibujar en la pizarra? Ajá, para dibujar en la pizarra, doctor. Creo que mejor me va a comprar ese, eso, con un lápiz, porque lo he querido hacer, doctor, y me sale unos dibujos que ni yo mismo lo entiendo. Ajá, ya, ya, doctor. Entonces, la próxima semana yo les prometo que voy a tener mi pizarra, así, digital. Ya, 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 ya. Bueno, hablemos del huevo. Que es una célula. Y lo único que quiero que aprendan es... ¿Han visto el huevo que a los costaditos tienen, este, más clarito a los bordes? ¿Nunca se han dado cuenta? Sí, doctor. ¿Nunca se han dado cuenta? Y que tiene unos grumos en la parte cerca a la yema. Esos grumos son los órganos, son justamente las organelas. Pero lo que quiero que aprendan es, así como es el huevo, así son todas las células. Quiere decir que hay una... Hay partes mucho más densas y hay partes mucho más claras. Esa parte clara que estoy apuntando, esa parte clara, por ejemplo, es el ectoplasma. 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 ¿Qué ectoplasma? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es claro? Porque tiene mayor cantidad de agua. Mayor cantidad de agua. Entonces... Y a esta parte se le llama justamente citoplasma figurada. Vamos a poner... Nuestros... Nuestros... Nuestras células... Nuestras células... Núcleo... Y van a... Normalmente... La célula, entonces... Tiene un ectoplasma. Acá hay mayor cantidad de agua. Mayor concentración de agua. Mayor concentración de agua. Escuchen un rato. En su libro ustedes siempre van a decir... El fármaco... Siempre se diluye... Donde hay agua. Siempre se diluye donde hay agua. Quiere decir que... Normalmente yo pongo el fármaco acá. Y el fármaco tiene que pasar a esta célula. ¿Y a dónde va a tener que pasar? Para distribuirse tiene que pasar a un vaso. Tiene que pasar a un vaso. Entonces... El fármaco... Va a tener que... Llegar... Lo más cerca a la membrana. Y la membrana... Escuchen doctores... Hay membranas... Que atraen agua. Que atraen agua. Por eso que son membranas polares. Por eso que son membranas polares. Polar. Entonces... Acá siempre hay... Una capa de agua. Pasa... La membrana lipídica. Y el fármaco... Posteriormente... Se distribuye... Por donde hay mayor cantidad de agua. Para llegar... Al vaso. Y eso es lo que hace los fármacos. Para pasar... Unas membranas. Por eso que... Los laboratorios... Lo que tienen que buscar es... Cuánto... Porcentaje... De hidrosolubilidad. O sea... Cuánto se diluye... En agua. Y cuánto es el porcentaje... De liposolubilidad. Para pasar... Las membranas. Las membranas. Entonces... Normalmente... Los fármacos... Tienen que tener un porcentaje... De hidrosolubilidad... Para llegar... A esta zona... Que se le llama... Biofase... Biofase... Que está lleno de agua. Tienen que tener un porcentaje... De liposolubilidad... Para pasar... Los lípidos de la membrana... Y de nuevo... Sulfea... Prácticamente... El fármaco... Por donde hay agua. Dirán... Y doctor... ¿Por qué no pasa el fármaco... Por acá? Porque esto... Justamente... Es... La parte... Donde están las organelas... ¿No? Están las organelas... Y esto es... Mucho más denso... Mucho más denso... Que acá... Porque acá hay más agua... Como es mucho más denso... Es lógico... Si el fármaco... Tiene que pasar... Cerca... A este citoplasma... Figurado... Que le llaman citoplasma... Figurado... El gasto de energía... Es mucho mayor... Entonces... Lo que hacen las naturalezas... Si el fármaco... Tiene que pasar un tejido... Siempre tratando de... De... Eh... No usar... Mucha energía... Mucha energía... Y eso es lo que hacen los laboratorios... Hacen que... ¿Cuánto es el porcentaje de hidrosolubilidad? ¿Cuánto es el porcentaje de liposolubilidad? Mucho cuidado... Mucho cuidado... Escuchen... Mucho... No hay fármaco... Netamente hidrosolubles... Netamente liposolubles... No... Siempre tienen que tener los dos... Pero si predomina uno... Por ejemplo... Si el fármaco... Tiene más... Posibilidad de ser... Liposolubles... Le vaya más liposolubles... Pero siempre tiene un porcentaje... También de hidrosolubilidad... Entonces... Liposolubles... Es para pasar la membrana... Y hidrosolubles... Para pasar... Por donde... Hay agua... Y esto es importante... Esto es importante... Escuchen... Porque... Cuando ustedes vayan a leer su libro... Siempre va a decir... En el libro le va a decir... El fármaco se distribuye... En el 60% del organismo... 60%... Ah ya... 60% donde hay agua... Ahí es donde se distribuye... Donde se distribuye... El fármaco... Siempre se va a distribuir... Siempre donde hay... Agua... Para llegar... Al citodiana... Al citodiana... O sea... Donde va a tener... Acción... Eso es importante que lo sepan... Ya se fue mi sobrina... Doctora... Si la escucho... Doctora... No me confunda... Creo que no prendió su cámara... No podemos visualizar su... La pizarra... A ver... ¿No ven? Está prendido... Yo estoy viendo acá... Sí se ve... Doctora... Sí se está observando... Doctora... La letra... Sí se está observando... La letra... La letra... Sí doctor... Tal vez... Tal vez... Puede ser Vanessa... Porque... Los chicos... Si están viendo... Yo también me estoy viendo... Aunque me estoy viendo... Todo borroso... Pero... Vamos a la pizarra... Entonces... Lo único que quiero que sepan... Doctora... Es... Cuán... Qué importante es... Ahora se ve... Preabsorción... Sí se observa... Doctora... Pero... Borroso... Sí... Doctora... A ver... Sí doctor... Sí se observa... Ya... Entonces... Lo que buscan... Los laboratorios... Que sean las moléculas... Bien pequeñitas... Y cuánto se puede diluir... En agua... Y cuánto se puede... Diluir... En lípidos... En lípidos... Eso es lo que buscan... Los laboratorios... Después que... Como ustedes pueden ver... Hay lípidos... Que atraen mucha agua... Mucha agua... Por ejemplo... Ustedes han visto... Ustedes están viendo... En estos momentos... Eh... Una membrana... Una membrana... Y lo de azulito... Que parecen pelotitas... Son las proteínas... Normalmente... Por ejemplo... Para que tengan... Una idea... Los lípidos... Ustedes han visto... Eh... Los cerebros... Cuando hacen su... Anatomía patológica... Cuando han hecho anatomía... Han visto que el cerebro... Es... Blandito... Es blandito... ¿No? Entonces dirán... ¿Pero por qué es blandito? Ah... Porque los lípidos... Ya llamamos... Lefingomielina... ¿No? Los lípidos... Del cerebro... Son muy polares... O sea... Atraen demasiado agua... Por eso le llaman... Polar... Entonces... Ahora... Yo entiendo... Como... Son... Muy polar... Mi cabeza... Muy polar... Por las membranas... Que yo tengo acá... Entonces... Atraen bastante agua... Entonces... El fármaco... Cuando llega... A mi cerebro... Por más que agarre... El 20% de mi gasto cardíaco... El 20% llega nada más acá... Pero los efectos son grandes... Rápidos... ¿Por qué? Porque... Como mi membrana de acá... Son polares... Entonces... El fármaco... Siempre le digo... El fármaco... Su... Donde hay agua... Ahí se está metiendo... Ahí se está metiendo... Para llegar al sitio de acción... Entonces... En cambio... Por ejemplo... Donde no puede surfear bastante... En los sitios... Donde no son polares... Por ejemplo... Las... Las células... La membrana de mis músculos... Tiene más triglicéridos... Por ejemplo... Son... Son... Membranas no polares... Entonces... El fármaco... Le cuesta llegar... A las células... Con... Más dificultad... Entonces... Lo que quiero que aprendan... Lo que quiero que aprendan... Doctores... Es... Que las... Los... Los fármacos... Van a actuar... Mejor... En un... En un órgano... Cuyas... Membranas... Atraigan... Agua... Como... ¿Cuál? Aquellas que son... Polares... ¿Y cuáles son? Polares... ¿Acuerden? Polares... Una cerveza... Polar... Entonces... Va a ser... Por ejemplo... Todo lo que son... Cerebros... Neuronas... Porque son mucho más... Polares... Y eso es la gran... Es lo que buscan... Los laboratorios... De igual modo... Que más va... Eh... Les interesa a los laboratorios... No solamente les interesa... Que sea... Chiquitito... Las... Las membranas... Que se pueda diluir... Tanto en lípido... Como... Este... En... 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 En agua... Escuchen un ratito... Esto es importante... Cuando ustedes vayan a leer... Su libro... Ustedes... Le van a decir... Este fármaco es... 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 Liposoluble... Escuchen un ratito, doctor... Escuchen un ratito... Esto es importante... Cuando le digan... Liposoluble... O... Hidrosoluble... El 100% no es hidrosoluble... Liposoluble... Siempre tienen que tener un porcentaje... Un porcentaje de... Hidrosolubilidad... Y un porcentaje de liposolubilidad... Si tiene un poquito más de liposolubilidad... Entonces este fármaco es... Es... Liposoluble... Si tiene un porcentaje más... Un poquito mayor de hidrosolubilidad... Entonces este fármaco... Es hidrosoluble... Más o menos para que entiendan... ¿Qué tan importante puede ser esto de hidrosoluble... Liposoluble? Siempre tienen que tener... Acción... Porque si fuese el fármaco... Escuchen un ratito... Bien... Esto es importante... Es muy importante... Si el fármaco es... Liposoluble... Ah... Usted dice... Netamente liposoluble... Puede pasar membrana... Sí... Puede pasar membrana... Pero acuérdense que la... Que las neuronas... O la... O las... O las células... Están rodeadas de agua... Acá tienen agua... Acá traen agua... Si el fármaco es... Muy... Liposoluble... No puede pasar la capa de agua... No puede pasar... Y no habría deslacción... Y si el fármaco fuese... Hidrosoluble puro... Se diluyen en el agua de acá... Pero no puede pasar la membrana... Porque la membrana es lípido... Ustedes siempre tienen que tener los dos... Tienen que siempre tener los dos... CACED... Los fármacos que son liposolubles... Siempre vamos a tener... Un porcentaje de hidrosolubia... Son aquellos fármacos que pasan... Las membranas con mucha facilidad... Llamémosle las membranas de acá... Placentaria... Prostática... Ostalmológica... Pero pasan las membranas con facilidad... Las que son hidrosolubles... Son las que les cuesta pasar las membranas con facilidad... Pero están diluidos en agua... Por ejemplo... Los antibióticos... Tienen que estar diluidos... En el plasma hidrosoluble... Para poder llegar al sitio de acción... Al sitio de acción... Entonces ahora yo entiendo... Por qué los que son depresores... Los que van a hacer acción... En mi cabeza... Son más liposolubles... Y aquellos que tengo que estar cuidando todo mi organismo... Y con el plasma... Dando vuelta... Como unos guardianes... Son más hidrosolubles... Como los antibióticos... Por ejemplo... Como los antibióticos... Entonces... Lo que quiero que aprendan es... Que cuando un fármaco es hidrosoluble... 100% no es hidrosoluble... Si es liposoluble... 100% no es liposoluble... Estamos bien... Siempre tienen que tener un porcentaje... Otra cosa que van a ver los laboratorios... Doctores... Ustedes han... Se han visto... Han agarrado una pastilla alguna vez... Y lo han chupado... Amarguísimo... Feo... Amargo... Creo que los chinos eran los únicos que decían... Cuando más amargo... Más feo... Más... ¡Aj! Era mejor... Ellos eran los únicos... Pero... Toda pastilla... Por ejemplo... Ustedes ven todo un pastillón... Todo un pastillón... Supongamos... Supongamos... Hablar de un paracetamol... Toda la pastilla de paracetamol... Todo no es paracetamol... No todo es paracetamol... Si no, lo que hacen es... Justamente... Es... Espera... 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 No todo es paracetamol... Si no, lo farm... Es... Es... Una parte... Es el paracetamol... Y otra parte... Justamente... Es... Lo que se le llama... Ya sea... Excipiente o base... Dependiendo... Que es la parte activa... Y... Y es la que le va a dar... El sabor... Y el cambio de pH... Escuchen... Escuchen... Esto es importante saberlo... Miren... Cinco minutos nomás... Quiero que aprendan... Esto... Los fármacos... Escuchen... Esto es importantísimo... Los fármacos... Apúntenlo... O pueden ser ácidos... O pueden ser alcalinos... Pueden ser ácidos... O alcalinos... Débiles... 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 ¿Y por qué? Imagínense que esto es mi fármaco... Que sea como... Un racimo... Como un racimo... Este fármaco... No puede pasar... La membrana... Es más difícil... Más difícil... ¿Cómo puede pasar... El fármaco... Las membranas... Ya sea de órganos... Ya sea de un tejido... Ya sea una célula... La única forma es que... Pase como uvitas... Como uvitas... Sí... Sí puede pasar... A esto... Se le llama... No iónico... No iónico... Y a esto... Se le llama... Iónico... Iónico... O sea... Lo que quiero que aprendan... Que los fármacos... Pasan como iónicos... Como no iónico... No pasa... Escuchen... Esto es importante... CACED, doctores... CACED... Los fármacos... Pueden ser ácidos... Débiles... O alcaliz débiles... Acá... El guachi lo sabe... Pero... Escuchen... Un fármaco ácido... Por ejemplo... Un ácido... Un fármaco ácido... Como la aspirina... La aspirina... Ibuprofeno... Naproxeno... Por ejemplo... Un ácido... Una aspirina... Ibuprofeno... Naproxeno... Lo que ustedes quieran... Un ácido... Se va a volver... No iónico... No iónico... En un ambiente... Ácido... En un ambiente... Ácido... Ejemplo... Si yo tomo... Ibuprofeno... Naproxeno... Todos esos... Analgésicos... Que son ácidos... Se va a absorber... En un ambiente ácido... Como en el estómago... Como en el estómago... Ahí se absorbe... Ahí se absorbe... ¿Por qué se absorbe? Porque se vuelve... No iónico... En cambio... Si yo lo pongo... En el intestino... En el intestino... El intestino... El intestino es alcalino... Se va a volver... Iónico... Como iónico... Se vuelve como un racimo de uva... No pasa la membrana... No pasa la membrana... Y eso es lo que hacen los laboratorios... Ven si este fármaco... Si este fármaco... Es ácido... O es alcalino... Para saber... ¿Dónde se va a absorber? ¿Dónde se va a absorber? Por ejemplo... Vamos a ver... El diazepam... El diazepam... Por ejemplo... Doctores... El diazepam... Es alcalino... Alcalino... El diazepam... Como es... Alcalino... El diazepam... El diazepam... Por ejemplo... Es... Alcalino... Normalmente... Se va a absorber... En el intestino delgado... No en el estómago... Porque cuando yo tomo el diazepam... Y llega al estómago... Se va a volver iónico... Pero cuando llega al intestino delgado... Que es alcalino... Se vuelve... No iónico... Se vuelve más liposoluble... Se vuelve más liposoluble... Y... ¡Pum! Pasan las membranas... Pasan las membranas... Y por ende... Se absorbe... Es lo que... Buscan los laboratorios... Doctores... Es... Saber si este fármaco... Es ácido... Cuando yo diga ácido... Ustedes ya saben que es... Es débil... ¿Para qué? Para que pueda cambiar... Su pH... Pues son débiles... Entonces... O sea... Es un ácido... O es un alcaliz... Para saber... Dónde se va a absorber... ¿Lo entendieron bien esta parte? Porque esto es muy importante... ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Seguro que están con piama... Seguro... Se... Ya me imagino... Ya me imagino... Entonces... Esto es importante saberlo... Doctores... Todos los fármacos... Pueden ser ácidos débiles... Alcaliz débiles... Para poder ser absorbidos... Dirán... Y doctor... Entonces... Pues... Los... Los fármacos... Que son ácidos puros... O alcaliz puros... ¿No tienen efecto? Sí... Usan unos transportadores... Que se llaman... Transportadores de pares... Se llaman transportadores de pares... Por eso que muchas veces... Yo tomo... Un ácido clorhídrico... Aparte que te va a quemar... ¿No? Te va a producir... Necrosis... Necrosis... Justamente... Te va a producir necrosis... En la mucosa... Va a producir... Vas a terminar con... Una acidemia... Y justamente... Porque... Los iones pasan... Por los... Por los... Transportadores de pares... Y eso lo saben ustedes por fisiología... Entonces... Lo que yo quiero que... Aprendan es... Que los fármacos... Los laboratorios... Lo que van a hacer es... Que los... Que el fármaco... Por ejemplo... Lugoprofeno... Noproxeno... Lo que ustedes quieran... No todo es parte activa... Todo no... Todo de la pastilla que yo veo... No todo es activo... El jarabe... No todo es activo... No... Si no hay una parte que es activa... Y la otra parte dirán... ¿Y la otra parte qué hace, doctor? Ah, la otra le da el sabor... Y la otra le cambia el pH con facilidad... Le cambia el pH para que lo pueda devolver... De no iónico a iónico... Y sea... Pueda pasar... Membranas... Y esto es importante saberlo, sí... Porque miren... Si yo le pongo, por ejemplo... Yo le pongo... El diazepam, por ejemplo... Creo que estábamos hablando del diazepam... Que es un alcalino... Yo lo pongo en el estómago... No se va a absorber... No se va a absorber... ¿Por qué? Porque en el estómago... Se va a volver iónico... Pero en el intestino se vuelve no iónico... Y por ende... Ingresa... Las membranas... Y por... Y doctor... ¿Y lo mismo es no iónico? ¿Que lo vuelvo más liposoluble? Sí... Es lo mismo... Lo vuelvo más liposoluble... Lo vuelvo... Que pase con mayor facilidad... Ya eso... Justamente... Es lo que buscan... Los laboratorios... Como ven antes... Los fármacos... Era... Había muchas formas como hacer fármacos... Se guardaba bajo... Siete... Llaves... ¿No? Como usted está viendo... Ahí, por ejemplo... Una receta... ¿De qué habrá sido esta receta? Del año 1500... Eran fármacos... Pero actualmente... Actualmente... Hay... Cinco tipos de farmacopea... O sea... Farmacopea... Es la forma... Cómo se producen... Los fármacos... Imagínense ustedes... Imagínense ustedes... Y pónganse... Con alguien... Por ejemplo... De... De la China... En estos momentos... Ustedes... Nosotros... Nuestros alimentos... Son más ricos... En hidratos de carbono... Como es más rico... En hidratos de carbono... Quiere decir que es más lento... La... Es más lento... El peristaltismo... En cambio... Un chino... Por ejemplo... Su dieta es mucho más rica... Por ejemplo... En verduras... Su peristaltismo es mucho más... Más este... Más rápido... Quiere decir que las tabletas... Que usan los chinos... Como es mucho más rápido... Se digrega con mayor facilidad... En cambio... Nuestras tabletas... Tienen que ser un poquito más duras... Porque justamente... El peristaltismo es lento... Ahora entiendo... Porque a veces... Fármacos que nos traen de otros sitios... No tienen el mismo efecto farmacológico... ¿Por qué? Porque la farmacopea... Hay cinco farmacopeas... A nivel mundial... No... No están hechos... Con la misma característica... Del americano... O el africano... O justamente... El asiático... Porque justamente... Depende... No solamente de la parte genética... Sino... De la parte corporal... Ahora ya entienden... Porque hay muchos fármacos... Que nos traen de otro... De otro continente... Muchas veces no tienen... El efecto farmacológico... Deseado en su paciente... Es muy difícil... Muy diferente... Y miren... Qué interesante esta parte... Por ejemplo... Todos los... PH no son iguales... No todos los... PH no son... No son iguales... Por ejemplo... La boca... ¿Qué cosa es? Más ácido o más alcalino? ¿Qué dicen ustedes? No vamos a jugar un ratito... Para que entiendan... Más ácido doctor... Muy bien... Mira... Mire doctora... ¿Cómo es ácido? Vamos a hablarle a este paciente... A ustedes que son jóvenes... Ustedes son jóvenes... No tienen infección... No tienen nada... Yo les voy a dar... Una aspirina... Un ibuprofeno... Un naprofeno... Que es un ácido... Entonces... Ustedes automáticamente... Piensan que como ácido... ¿Dónde debe absorberse la aspirina? En ustedes... En el estómago... Muy bien doctores... Boca y estómago... Muy bien doctores... Muy bien... Y miren... Vamos a dárselo... Esta aspirina... A un viejito... Que tiene infecciones en la boca... Ya le bajamos pues... El pH... A 6.7... Pero lo volvemos... Más ácido... Tiene infecciones en la boca... Y le vamos a dar un jarabito... Pues no... Un jarabito... Libuprofeno... Un naprofeno... ¿Dónde cree que se va a absorber bastante? Normalmente... En el viejito... Si no tuviera infecciones... Se va a absorber... En el estómago... Pero al tener... El pH más ácido por infección... Y tomamos un jarabito... Estamos aumentando... El área de absorción... Ya no es en el estómago... Es boca y estómago... Entonces... Muchas veces... Cometemos errores... Le damos el jarabito... Y los viejitos... Se infectan... Se infectan... Perdón... Se intoxican... Y dirán... Pero si le he dado... ¿Por qué lo espeso? No... No hemos olvidado... Que le estamos dando... En un receptáculo... Receptáculo es donde yo estoy poniendo... El fármaco... En un receptáculo... Normalmente... Desde la boca... Hasta el estómago... Ahí se está absorbiendo... Se está... Entonces hemos aumentado... El área de absorción... O por ejemplo... Por ejemplo... La leche... ¿Qué creen? Porque siempre me preguntan... Sobre la leche... Por ejemplo... La leche... ¿Qué cosa es? ¿Ácido o alcalino? Alcalino... Alcalino... Ácido... Ácido... Un ácido... Miren... Siempre me van... Nos van a preguntar... Este es mi conducto... Galactóforo... Mi conducto galactóforo... Sabemos... Que acá... Es... Ácido... La leche... Es ácido... El conducto galactóforo... Para la leche... Es ácido... Miren... Todas... Glándulas... Están rodeados... Están rodeados de vasos... Están rodeados de vasos... Están rodeados de vasos... Siempre están rodeados de un vaso... Vamos a darle... A esta mamá... Que está lactando... Diacepam... A ver... Piensen un ratito... Doctor... Le voy a dar diacepam... Y el diacepam... Es... Alcalino... Alcalino... Escuchen bien... Es alcalino... Es muy... Liposoluble... Muy... Liposoluble... Entonces... Como el diacepam... El diacepam... Es muy... Liposoluble... Pasa... Las barreras... Con facilidad... Y se mete... Y se mete... Dentro de la mama... Se mete... Dentro del conducto... Galactófero... El diacepam... Es... Alcalino... Escuchen... Cuando el diacepam... Se mete... Al conducto... Galactófero... Acá... Se encuentra... Con un... Con un... Con un ambiente... Que es... Ácido... Ácido... Pregunta... Doctores... El diacepam... ¿A qué... El conducto... Galactófero... Se vuelve... Yónico... O no yónico... 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 Muy bien... Se vuelve... Como racimo... ¿No es cierto? Entonces... Ya no puede... Regresar... Ya no puede... Regresar... Como ya no puede... Regresar... Sale con la primera mamada... Sale con la primera mamada... Y sale... Donde el bebé... Donde el bebé... En el bebé... Escuchen bien... Acuérdense que el bebé... Siempre es... Ácido... Y es ácido justamente... Lo recién nacido... Por la parte fisiológica... Es ácido... El bebé... O sea... Toma... Se vuelve ácido... Y qué pasa... Con el diazepam... En el bebé... Se vuelve... Yónico o no yónico... Se vuelve yónico... Y entonces queda... Como una trampa... En el bebé... Queda como una trampa... O sea... La mamá... Cuando toma diazepam... Se puede dormir... Seis... Seis horas... Por eso... Que el niño... Cuando toma diazepam... Por la leche... Se puede dormir... Hasta treinta y seis horas... Dirán... ¿Pero por qué? Ah no... Porque quedó... Yónico... Y se quedó... En su cerebrito... Justamente... Como una trampa... Y miren... La orina... La orina... Qué cosa es... Ácido... O... Alcalina... ¿Qué dicen? Este... Mi vejiga... ¿No se trata? La osura... Este es... La... La orina... ¿Qué es? Ácido... Ajá... Miren doctores... Le vamos a dar... A este paciente... Un ácido... Le voy a dar... Aspirina... Aspirina... Minto... Minto... Sí... Con... Con aspirina... Vino la aspirina... La aspirina... O sea... El especial científico... Es ácido... Cuando llega... Miren... Llega a la vejiga... Acá es ácido... La vejiga... Con la orina... Gracias... Más... La aspirina... Que es ácido... Se vuelve... Iónico... O no iónico... No iónico... No iónico... Muy bien... Se vuelve... Un poco más... Liposoluble... Comienza... A pasar... Las membranas... Y ustedes saben... Que acá... Existe vasos... Existe vasos... Existe vasos... Entonces... De nuevo... Se mete al vaso... Y de nuevo... Se va todo el organismo... Y no lo excretamos... No lo excretamos... Entonces... ¿Qué es lo que hacen ustedes? Le doy bicarbonato... ¿No? Y la orina... Lo vuelvo... Alcalino... Alcalino... La aspirina... ¿Se vuelve... Iónico... O no iónico? Iónico... Muy bien... Ya no puede... Pasar... Las membranas... Ya no puede pasar... Las membranas... Porque está iónico... Entonces... Lo excretamos... Y se dan cuenta... Entonces... Miren qué importante... Es saber... El fármaco que ha tomado... Se ha intoxicado... Y cuál es así... Qué tipo de pH... Tiene el receptáculo... Para... Para tratar... Para tratar... Una... Intoxicación... Porque si yo agarra... Le cambio el pH... De la orina... Y lo vuelvo alcalino... Entonces... Automáticamente... La... El fármaco... Lo estoy volviendo... Justamente... Iónico... Y por ende... Ya no pasa membrana... Y es secretado por la uretra... Y así... Salvamos al paciente... Así... Salvamos al paciente... Y así... Podemos estar jugando... Todo el día... Doctores... Los laboratorios... Entonces... Lo que le interesa... No solamente es... Ver si... La parte molecular... Pequeñita... Donde se va a absorber... Para... Y dependiendo... Donde se va a absorber... Tiene que saber... El pH... De... Fármaco... Y el pH... Del receptáculo... Cuando yo hablo de receptáculo... Quiere decir... Donde yo estoy poniendo el fármaco... ¿Estamos bien? ¿En qué sitio estoy poniendo el fármaco? Porque si se dan cuenta... Todos los organismos... Todos los organismos... No son iguales... ¿Qué más les interesa... A los laboratorios... Después que sabe todo esto... Si es hidrosoluble... Es liposoluble... Si es ácido... O es alcalino... Ya comienza con las etapas... Justamente de experimento... Y si ustedes ven... La primera etapa... Es... Es... Donde se... Da... Justamente en los animalitos... Por eso es experimental... Se le da... Y se ve la vía... La mejor vía... La mejor vía... Por... Sobre... Se da... Por... Por... Cómo se... Ver cómo se excreta... Cómo se transforma... Y buscar una dosis efectiva... Cuál es la dosis efectiva... Al animalito... Para proyectarlo... En el humano... En la primera etapa... Si usted ve en un número... Quiere decir... Que de mil... Pasa uno nada más... De mil... Pasa uno nada más... ¿Por qué? Porque ha habido... Efecto teratogénico... Tiene... Efecto de mortalidad... Entonces... Y se pasa a la fase dos... En las cuales ya comienzan... A darle... Más dosis... A los niñitos... A los perros... A los animalitos... Pero ahí ya los intoxicamos... Los intoxicamos... Para ver... Justamente cuál es la dosis de mortalidad... Es el único sitio que se sabe... El efecto de mortalidad... En humano no se sabe... Muy poco... Eh... Cuál es la dosis de mortalidad... Mortalidad es cuando lo matan... Pero sí sabemos los efectos de toxicidad... Entonces... Se le intoxica ya sea... En forma aguda... Subaguda... Como a usted le gusta... No solamente es eso... Si no se ve los fármacos... Qué efectos colaterales pueden tener... ¿No? Por especies... Y por irán... Todas las especies no son iguales... Por ejemplo... Yo les doy morfina a ustedes... Y la morfina es un hino analgésico... Les da sueño... Pero si yo les doy a un caballo... El caballo se va a excitar... ¿No? Antes en 1900... Por ejemplo... Cuando había los primeros... Pues... Eh... Hipódromos... No... La historia cuenta... Que les inyectaban... Pues morfina... A los caballos... Y estos caballos salían excitados... Y ganaban la carrera... Pero no sabían el porqué... Porque justamente... Hay efectos colaterales... Dependiendo de las especies... Por ejemplo... Yo les doy corticoides a ustedes... Van a tener... Por ejemplo... Van a tener retención hídrica... Alteración de conducta... ¿No? Y hiperglicemia... Pero yo les doy a un chanchito... Y los chanchos salen con mayor... El labio leporino... Son diferentes... Se dan cuenta... Eso... Eso hace... En laboratorio... Entonces... Siempre se busca... También los efectos cancerígenos... Se comienza a aumentar... La dosis... Porque todos... Todos... Todos no van a ser... Cáncer... Solamente que pueden... Y ese... Y te acuerdas que pasaba... Uno de mil... Acá... Pasa uno de doscientos... Y esos son costos... Son costos... Ahora tú entiendes... ¿Por qué? Por ejemplo... Supongamos... Una ampicilina... O pongámosle un nombre... Un nuevo fármaco... Sus costos son muchos mayores... Muchos mayores... Irán... ¿Por qué cuesta tanto? No... Porque normalmente hay... Hay... Este... Leyes... Que hacen... Cada... Por cinco años... Cada gobierno... Depende de cuánto tiempo es... Por cinco años... Los protege... Para que... Para que recuperen... Los costos... De... De justamente... De estas etapas... De laboratorio... Que han hecho... ¿No? Lógico... Depende del estado... Porque... Acá... Por desgracia... Doctores... Sale el primer fármaco... Y al año... Sale... La copia... Mucho más barato... Porque no los protege... No los protege... Posteriormente... Agarran... Y ya se lo damos... En la etapa tres... Donde están ahorita... En estos momentos... Con las vacunas... Por ejemplo... Con las vacunas... Que han estado haciendo... Para... Para el COVID... Para el COVID... Ya estamos en la etapa tres... Y ahí creo que están haciendo... Se lo damos... Se lo damos... Ya a los humanos... Se lo damos primero... A un grupo humano... Como ustedes han visto... Los que se... Se inscriben... Se les ha inscrito... Para gente... Para gente sana... Para... Para ver... Estos fármacos... Cómo se biotransforman... Porque tienen los órganos... De biotransformación... De excreción... Tan sano... Para ver... Cómo es su... Su excreción... Su biotransformación... Fármaco... Fármaco... Cinética... En forma normal... Y posteriormente... Se lo vamos a... Se lo van a dar... A gente... Enferna... Para ver... Justamente... La veracidad... Y el efecto... Farmacológico... Y posteriormente... Ya sale... Al mercado recién... En el mercado... Muchas veces... Ustedes cuando... Vayan a tener... Su... Su... Este... Su consultorio... Cada cierto tiempo... Les va a llegar... Un boletín... Del estado... En las cuales... Fármaco... Han sido estudiados... Son retirados... Del organ... Son retirados... Del mercado... Y dirán... Pero por qué... Si ha sido estudiado... Sí... Pero fue estudiado... En laboratorio... Con grupo pequeño... Pero ahora... En forma mundial... Tenemos un laboratorio... Mucho más grande... Tenemos mucho... Más estudios... Muchas veces... Cuando encuentran efectos... De comor... Morbididad... Comienzan... A sacarlos... Los comienzan... A sacarlos... Pero por eso... De vez en cuando... Le va a llegar... Justamente... Esos tipos de boletines... ¿No? En el camino... Si ustedes se dan cuenta... Doctores... Estos estudios... Que ustedes están viendo... Demoran bastante... Demoran bastante... 5... 7 años... Hasta 12 años... En el camino... De los estudios... Muchas veces... Cambian... Al fármaco... Por ejemplo... Ustedes conocen... El Viagra... Por ejemplo... El Viagra... Al comienzo... El Viagra... Fue... Fue... Se... Se... Se usó... Para... Lo que era... Este... Eh... Hipotensor... Arterial... Como... Y... Allá había un montón... Hay un montón de hipotensores... Como... Como hipotensor arterial... Y Pfizer se dio cuenta... Que cuando estaba en la etapa 3... Muchos viejitos... Ya no lo querían dejar... Pues... ¿Qué pasó? Lo que pasa... Que su parte sexual... Había... Había... Crecido bastante... Se sentían satisfechos... Entonces dijeron... Uy... Si hay un montón de hipotensores... Esto para la difunción eréctil... Mejor lo sacamos para difunción eréctil... El Viagra... Y así Pfizer... Normalmente lo comenzó a promocionar el Viagra... Lógico que acá en el Perú al año nomás salió el Bamba... Más barato... Porque normalmente iba a costar... Costaba 23 dólares... Y el Bamba... El Bamba... O sea... No el Bamba... No efecto... El mismo efecto tenía... Pero no hicieron todos los estudios... Costaba pues un dólar... Entonces esa es la diferencia... No estaba protegido... O aquellas cosas que ustedes ven... Por ejemplo... Dicen... Se arregla... Retrasos menstruales de... Húmedos meses... 24 meses... 36 meses... Nunca lo han visto... Se lo ponen en los... En los... En los periódicos... Lo ponen en las... En la poste... Muy bien, doctores... En la poste... Eso... Es aborto... Y miren... Qué interesante... Había una... Una... El misoprostol... Que era una... Venden... Es lo que produce esto... Era este... Fármaco que se usó... Para la gastritis... ¿Por qué? Porque... Estimulaba la prostaglandina intestinal... Este... Gástrica... Entonces... Era un protector gástrico... Era un protector gástrico... Pero cuando... Comenzaron a dárselo... A los... Animalitos... Especialmente... A los que estaban gestantes... Vieron que el monstruo... Lo perdían con facilidad... Lo perdían... Dijeron... ¡Oh! Si hay un montón de fármacos... Para la gastritis... ¿Por qué no este fármaco nuevo? Lo usamos para aborto... Y así nació... El misoprostol... Y así han nacido... Un montón de fármacos... En el camino... Primero... Tenían una meta... Vamos a usar para esto... Como... Como por ejemplo... Me acuerdo siempre... De los fármacos que se usaban... Para... Para la hipotensión... Y al final... Muchos de estos pacientes... Que estaban tomando... Estos fármacos... Comenzaron... Le comenzó a crecer el cabello... Y justamente ahora son... Son... Fármacos capilares... Pero eran para hipotensión... Para... Era... Eran fármacos que producían hipotensión... Por vasodilatación... Entonces... En el camino... Va variando muchas veces... ¿Dónde se hace bastante... Grandes pasos... En la farmacología... En las guerras... Por desgracia... En la guerra... Se hacía... Yo siempre me acuerdo de eso... Por ejemplo... Agarraban a los judíos... Y les rompían las... Piernas... Pues... Antes... Bueno... Uno tenía una pierna rota... Se enyesaba... Y eran pues dos meses... Tres meses... Que tenía que estar en cama... Pero estos judíos... A estos... Estos nazi agarraban... Comenzaron a... A ponerle... En la parte medular... Una... Uno fierro... Que le llamaron... Los fierros de cunches... ¿No? Y... Caminaban... Rápido... Caminaban... Rápido... Los operaban... Los ponían esos... Fierros de cunches... Y siempre me acuerdo... Que los norteamericanos... Ya decían... ¡Ay! ¡Qué desgraciado que era! Y ahora los norteamericanos... Son los que usan estas... Estos... Estos fierros de cunches... Y así... Por ejemplo... Ustedes van a ver... Por ejemplo... O agarraba... A los judíos... Los metían a grandes presiones... Para ver... Justamente... Eh... Las embolas gaseosas... O agarraban... Quemaban a los niños... Por ejemplo... Diferentes intensidades... Para ver... Los nitratos... Cómo funcionan los nitratos... En curaciones... Y así... Hacían muchos... Experimentos... Se hicieron muchos... 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 Gracias... Ustedes... A la regla de Nuremberg... Que es el sitio... Donde... Donde agarraron... Y... Es... A los... A los médicos judíos... Fueron... Eh... Enjuiciados... En Nuremberg... En Nuremberg... Se sacó ciertas reglas... ¿No? Y ustedes lo van a ver... Cada vez que... Ustedes hagan... Un... Un... Un trabajo... Basta que exista... Un... Porcentaje... Muy mínimo... De comortalidad... Ese trabajo... Ya no se usa... Ya no se usa... No se usa... Esa es la seguridad... Que... Y... Está acá... Esa está acá... Donde... Terminó la clase... Pregunta... Doctores... Antes que... Doctores... Como esta es... Nueva modalidad... Y ya no... Pues no puedo estar... Dando las clases... Así... Ya no hay clases... Magistrales... Ya no se debe usar... Las clases magistrales... Todos son... Exposiciones... Eh... Yanet... Creo que Yanet... ¿No? La delegada... Doctor... Soy yo... Lisbeth... Ah... Lisbeth... Me había olvidado ya... Este... Ya comenzamos... A dividir... Los temas... O sea... Ustedes ponen... Y yo les... Comenzamos... A... A ver... Qué parte... Más es importante... Porque... Esa es la idea... No es cuestión...